¿Sabías que una de las bases del pilates es controlar la activación del transverso del abdomen? Además, un transverso del abdomen fuerte es la base necesaria para un suelo pélvico sano. En esta clase te voy a enseñar cómo controlar tu transverso abdominal y cómo aprender a activarlo de una forma progresiva para así poder añadir esta activación en tus rutinas de ejercicio y pilates. Vamos a por ello. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y en mi estudio de pilates online podrás encontrar clases en las que aplicar todo lo aprendido en esta rutina de trabajo de faja abdominal y transverso del abdomen y así mejorar tu salud a través del movimiento. Vamos a aprender un poquito más sobre nuestra faja abdominal. Lo primero de todo, entender que nuestro transverso del abdomen es la parte más profunda de nuestra faja abdominal y actúa a modo de corsé, dando soporte y sostén a nuestro cuerpo y a nuestra columna. Cuando activamos esta faja abdominal, concretamente este transverso del abdomen, lo que se produce es una disminución de la cintura. Es decir, no voy a empujar hacia afuera en ningún momento, sino que voy a sentir que el ombliguito tiene que ir hacia adentro y hacia arriba preferiblemente. Además, el transverso del abdomen suele tener una relación muy cercana con el suelo pélvico. Ahora, en este test vamos a probar y a practicar y vamos a entender un poquito mejor esta relación y cómo concentrar nuestra conciencia en esta musculatura tan importante. Empezamos tumbándonos boca arriba. Alarga coronilla, mete un poquito barbilla, relaja completamente tus hombros y para activar transverso abdominal es muy importante trabajar en pelvis neutra. Eso quiere decir que va a quedar generalmente un pequeño espacio entre la lumbar y el suelo. Y digo generalmente porque no todas las curvaturas lumbares son iguales. Lo más importante realmente es que tus crestas ilíacas, que son estos huesecitos que tienes delante y encima de la cadera, y tu pubis, que es este hueso del centro, estén en la misma línea. Si encuentras que el pubis está más bajo que las crestas ilíacas o al revés, no estás en posición neutra. Busca esa alineación entre pubis y crestas ilíacas y busca ese generalmente pequeño espacio entre la lumbar y el suelo. Es importante que mantengas durante toda la práctica esta posición. ¿Qué quiero decir? Vamos a evitar bajo todo concepto que apretemos llevando pubis hacia nosotros y apretando la lumbar contra el suelo, porque aquí ya no estaremos focalizando nuestro trabajo en transverso abdominal, que es nuestro objetivo. Por lo que coloca pelvis neutra y en primer lugar vamos a localizar este músculo. Como os he dicho, el transverso del abdomen es como un corsé que envuelve todo lo que es nuestra faja abdominal de una forma más profunda. Un sitio donde podemos localizarlo es justo en estas espinas ilíacas anteros superiores que os he dicho antes, pues si las tocamos estos huesecitos y nos vamos dos deditos hacia adentro, en dirección hacia el pubis, ahí ponemos los deditos y ese va a ser nuestro transverso del abdomen. El transverso del abdomen ocupa toda la faja abdominal, no obstante aquí lo vamos a poder localizar de una forma un poquito más sencilla. Una vez tenemos localizado este transverso del abdomen, dos deditos hacia adentro de estas espinas ilíacas anteros superiores, os voy a pedir una cosita. Quiero que intentéis activar suelo pélvico. Para activar suelo pélvico, imagínate que quieres cortar el pis o evitar que se escape un gas, cerrando así todo lo que es tus esfínteres y tu parte más baja de tu pelvis. Entonces, inhala y al exhalar cierra suelo pélvico. Y quiero que observes lo que pasa en tus manitas que están sobre el transverso. Generalmente, cuando hay un suelo pélvico sano y un transverso abdominal sano, lo que se va a producir es que cuando activas suelo pélvico, el transverso del abdomen también se activa y vas a notar que algo debajo de tus deditos empuja. Esto se produce cuando hay una buena activación y cuando hay una fuerza suficiente. Si no se produce en tu caso, no te agobies porque puede ser que tengas que trabajarlo y por eso estamos aquí, para tomar conciencia y para aprender a trabajar esto. Generalmente, sobre todo después del parto o después de cirugías, es normal que esta zona la encontremos muchísimo más debilitada. Así que nada, poquito a poco. Pero es probable que si tienes un suelo pélvico sano y una faga abdominal sana, al hacer esa contracción de suelo pélvico, tengas esa contracción de transverso del abdomen. Después de este punto, viendo esta correlación entre suelo pélvico y transverso del abdomen, vamos a ver el gesto que vamos a intentar realizar cuando activamos transverso del abdomen. Como he dicho, es el corsé que cierra nuestra faja abdominal, por lo que no vamos a intentar apretar hacia afuera y en ningún momento vamos a mover nuestra columna. Es simplemente común apretar, como si quisiera ponerme un pantalón que me queda pequeño y a la hora de poner el último botoncito, meto el ombligo hacia adentro para que apriete ese botón. Pues aquí vamos a intentar lo mismo, sin mover la columna, sin empujar la tripita hacia afuera, simplemente vamos a intentar llevar el ombliguito hacia arriba y hacia adentro para así cerrar nuestro corsé. Podemos volver a poner las manitas en esta zona de transverso del abdomen que hemos localizado antes, justo dentro de las crestas ilíacas. Inhala y al exhalar intenta meter ese ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Vas a notar que al intentar meter ese ombliguito activas esa zona debajo de tus dedos, eso es lo ideal. Otro truquito que te puede ayudar es sentir tus costillas bajas. Generalmente cuando cerramos costillas estamos activando musculatura más superficial, oblicuos y recto. No buscamos cerrar costillas en este momento, buscamos solo la activación de transverso del abdomen. Por eso lo que vamos a hacer es inhalando en una respiración pilates, inhala por la nariz y abre bien tus costillas. Intenta mantener las costillas abiertas y al exhalar desde abajo como una cremallera cierra suelo pélvico e intenta cerrar transverso metiendo un poquito ombliguito, manteniendo estas costillas abiertas. Ahí vas a realizar una activación más localizada en transverso del abdomen. Vamos a hacer cinco repeticiones de este tipo. Inhala por la nariz, abre costillas, exhala por la boca, cierra suelo pélvico y transverso. Muy bien. Inhala por la nariz, mantén costillas abiertas, exhala y activa. Inhala. Exhala y activa metiendo ombliguito. Dos más. Inhala. Exhala por la boca, cierra suelo pélvico y activa transverso metiendo ombliguito hacia adentro. Y una más. Inhala. Exhala. Cierra y activa. Vigila bien que no se clave la lumbar, siempre manteniendo esta pelvis neutra y esa activación que podemos acompañar del suelo pélvico para de esta forma ayudarme de la sinergia que tienen estas dos musculaturas. Este tipo de activación de transverso del abdomen es el que vamos a buscar cuando hacemos nuestro trabajo de pilates. Generalmente vamos a intentar que en todo momento el abdomen vaya hacia arriba y hacia dentro. Nos puede ayudar a trabajar en otras posiciones, ya que el transverso del abdomen al ser una musculatura de sostén va a ser el que agarre la tripita cuando estamos en posiciones en las que a lo mejor la gravedad tiende a llevar la tripa hacia un lado o hacia otro. Por eso vamos a practicar intentar hacer esta activación de transverso del abdomen que acabamos de hacer tumbados de ladito. Vamos a colocarnos de lado y vamos a notar como cuando nos tumbamos de lado generalmente la tripita tiende a caer hacia abajo. Si yo la relajo completamente mi tripita tiende a caer hacia abajo. Y ahora desde aquí, desde esta posición puedes volver a tocar tu transverso abdominal buscando esta cresta ilíaca y yendo hacia dentro de esta cresta ilíaca. Intenta recoger la tripita, es decir, intenta que no caiga. Para eso llevamos el ombliguito hacia arriba y hacia adentro. Y ahí tendremos esa activación de nuestro transverso del abdomen, como metiendo tripita. Inhala, exhala, contrae y siente como se activa esa musculatura debajo de tus dedos. Inhala, exhala, contrae. Muy bien, metiendo la tripita hacia adentro, eso es. Inhala, exhala por la boca. Un error que podemos hacer cuando hacemos este trabajo de activación de faja abdominal es forzar la respiración. Cuando yo suelto el aire no voy a empujar, porque si empujo es muy probable que solicite musculatura más superficial y que no me centre en el trabajo del transverso abdominal, por lo que la exhalación va a ser larga y tranquila, pero no forzada. No soplo hasta el final de los tiempos, sino que inhalo y exhalo de una forma suave. Vamos a volver a probarlo, pero esta vez sentadas. Desde aquí, abre tus costillas inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhala, sin forzar, recoge transverso. Repite, inhala. Y recuerda que al soltar, el ombliguito va hacia adentro y hacia arriba. Una más. Inhala. Relaja tus hombros. Exhala. Hacia adentro y hacia arriba. Perfecto. Buen trabajo. A la hora de realizar este tipo de ejercicio, puedo progresar en distintas posturas, como hemos hecho ahora. Empezamos tumbadas, que es más sencillo. Pasamos de ladito y podemos trabajar sentadas, que es un poco más complejo, o incluso en cuatro apoyos. Y luego la clave es intentar llevar esta activación a nuestra rutina de pilates. De forma que, a lo largo de todas las clases de pilates, estemos en el nivel en el que estemos, cuando soltamos el aire por la boca, procuremos meter este ombliguito hacia adentro y hacia arriba, activando nuestra faja abdominal junto con nuestro suelo pélvico. Si lo que buscamos es un trabajo aislado de transverso abdominal, porque estamos en un nivel muy bajito de conciencia y queremos trabajar eso, la progresión ideal es realizar entre 5 y 10 repeticiones, entre 1 y 3 veces al día. ¿Y cómo? Porque esto es un abanico muy grande. Pues bien, empezamos con 5 repeticiones al día, todos los días, sentándonos o tumbándonos en un momento y buscando esa conciencia. Conforme vamos encontrándonos bien, vamos a ir haciendo más repeticiones hasta llegar a 10. Una vez controles 10 repeticiones, puedes repetir a lo largo de ese día, en lugar de ser una serie, hacer 2 o 3 series. Y luego el siguiente paso sería iniciar esta activación en tu rutina de pilates, para así ponerlo todo en marcha y hacer de esta activación algo un poquito más funcional. Por lo que nada, si te animas, te invito a intentar empezar a trabajar tu transverso abdominal desde la conciencia, esa activación del suelo pélvico con transverso del abdomen y aplicarlo en tus rutinas diarias. Si es así, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda, os leo en comentarios. Un besete. Cualquier duda, os leo en comentarios. Cualquier duda, os leo en comentarios.